¿Qué es el ser el último? Bueno, ahí me he ido yo. Estos son los problemas del directo. Voy a seguir con la presentación, la introducción de S4M. S4M es una plataforma integrada de tecnología de publicidad móvil. ¿Por qué integrada? Porque en nuestra plataforma puedes acceder al DSP, DSP con el que montamos nuestras campañas. DSP que tiene herramientas para hacer una campaña geolocalizada. Es una plataforma integrada porque tenemos AdServer, porque puede servir tu campaña de publicidad. Y es una plataforma integrada porque tenemos estudio propio. El objetivo de S4M es el unir, el conectar el mundo online con el mundo offline. Y a día de hoy, el único medio, el único canal, el único dispositivo es el móvil. El móvil te permite impactar a alguien online y luego te permite a alguien traquear a esa persona en un punto específico. Y qué mejor día, qué mejor evento de hablar del móvil que hoy. La presentación que hemos traído hoy son las 10 mejores prácticas para hacer una campaña de geolocalización exitosa. Y las herramientas que nosotros ponemos al servicio de anunciantes y de agencias para subir esa probabilidad de que tu campaña geolocalizada sea una campaña exitosa. La primera práctica es atraer a tu audiencia con los formatos Drive to Store. Hemos hablado hoy de los mensajes. El mensaje es muy importante. El mensaje nos va a ayudar a ese top of mind que decía Noelia antes. El recordar. Las campañas Drive to Store no son campañas de performance. Son campañas de branding. Y en el branding lo que buscamos es ese cambio de comportamiento. Ese cambio de hábito. Por eso, nosotros recomendamos utilizar formatos atractivos. Formatos innovadores. Formatos más ligeros. Nosotros recomendamos formatos adecuados al móvil. Hablamos muchas veces de los formatos responsive a la hora de hacer una estrategia multiplataforma. Nosotros recomendamos un formato que sea innovador, que sea adaptado para el móvil. Aquí tenemos un caso de una campaña que hemos hecho para Luis Buitón en el que podéis ver diferentes secuencias del producto y que se combina con un Drive to Store. ¿Por qué Drive to Store? Porque para una campaña generalizada lo que queremos es que el usuario acabe en el punto de venta. Antes lo ha nombrado Nico de Infinia. A día de hoy todavía el 90% de las compras se realizan en un punto físico. Pero sin embargo solo el 23% de la inversión digital se invierte para generar tráfico al punto de venta. ¿Por qué? Porque no se puede trackear. Esto lo vamos a ver ahora. Tenemos más ejemplos. Nosotros sabemos dónde está su usuario. Lo hemos visto hoy. Hablar de móvil es hablar de localización. Hablar de localización es saber dónde está su usuario. A ver, perdonad. Y al saber dónde está el usuario con formatos dinámicos podemos mostrarles la dirección de localización o de la tienda o del comercio que esté más cercano a esa situación, a esa localización de esa persona. Podemos combinar formatos con vídeo. Ha hablado David antes que el vídeo es uno de los formatos que mejor ratios tiene, que mejor funciona. Esa combinación de vídeo, esa combinación con la dirección es la que va a ayudar a incentivar a esa persona y a cambiar ese hábito, a que esa persona vaya al punto de venta. Repite el mensaje. Esto es importante. Al final lo que queremos es que te acuerdes de la marca. Al final lo que queremos es que ese mensaje de visítanos, ven a mi tienda, se quede, se recuerde, esté ahí. Aquí vemos una gráfica en la que podemos ver las frecuencias óptimas. Desde S4M recomendamos un mínimo de cuatro impresiones, no máximo de ocho. Y aquí se ha hablado antes, ¿no? El interrumpir el móvil, el ser intrusivo. Esto es algo que me ha perseguido durante toda mi carrera. Cada vez que alguien me pregunta, ¿a qué te dedicas, Javier? Me dedico a la publicidad en móvil. Y todo el mundo me dice, ah, los que me interrumpís. A mí me gusta pensar que no. A mí me gusta pensar que estamos en esa franja. El que no, el que somos efectivos. Me gusta pensar que hacemos formatos relevantes, que son innovadores, que gustan, con los que interactúas. Anuncia tus promociones. Hay veces que las campañas no tienen promociones, pero nosotros hemos visto que el 91% de los usuarios afirman que una promoción podría incitarles a cambiar sus hábitos de compra. Si hay promoción, utilizarla. Funciona muy bien. Los fast food, los supermercados, utilizan sus promociones. Esto ayuda. Y en España más. Nos gusta un 2x1, nos gusta un descuento. Utilizar promociones, si se puede, en la creatividad. Como cuarto, práctica, redefinir las áreas de influencia. En campañas geolocalizadas, normalmente estamos acostumbrados a trabajar con el radio. El radio, para una campaña geolocalizada, está bien, pero nosotros vamos un paso más allá. El radio podría ser más preciso. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaros una tienda de lujo en Serrano, que configura un radio de un kilómetro. Pues a lo mejor ese radio de un kilómetro, sí que es verdad que va a llegar a zonas de un nivel adquisitivo alto, Serrano, Barrio Salamanca. Pero si el radio es muy grande, a lo mejor hay distritos, hay zonas que no son afines con esta marca. Hay gente que vería el banner y que diría, a mí no me interesa una marca de lujo, no me lo puedo permitir. Por eso, desde ese 4M, en nuestra plataforma, tenemos una opción para targetizar, para configurar ese área de influencia en base a la afinidad. Podemos ver de dónde viene la gente a nuestros puntos de interés. Y una segunda opción, la del trayecto. Por ejemplo, un fast food que quiera promocionar su nuevo menú y hace un radio y resulta que en esa zona nos vamos, por ejemplo, a la zona del Manzanares y cruza el río. A lo mejor hay mucha gente, por ejemplo, vamos a utilizar el caso que habíamos dicho antes, Gema, que participamos con ellos. Ellos lo que querían con Kentucky Fried Chicken, que a la hora de comer, la gente al salir de la oficina o se acercase a los Kentucky Fried Chicken. Ahí tienes un máximo de 5 o 10 minutos, no vas a gastar más tiempo. Pues es importante. Nosotros tenemos otra opción que es el radio dinámico, que es en base a la trayectoria. Bien pueda ser andando, en bici o en coche. Vemos un caso aquí. Esta es nuestra plataforma de SP, Fusio. Aquí podríais poner tantas localizaciones, tantas direcciones como queráis. Esto es un ejemplo en París. S4M es francesa y la base la tenemos, la sede la tenemos en Francia. Como veis ahí, ponemos la dirección de un Carrefour. Es el único Carrefour hipermercado que está en Francia, que está en París, perdonad, en el centro de París. Y como podéis ver ahí, hacemos las dos opciones. La de la afinidad. Como veréis, hemos hecho afinidad y hemos hecho con distancia en coche. Veréis que el río, el Sena, la gente del otro lado, no lo te lo marca porque hay más de 10 minutos en coche. Y veréis que sí, que las zonas más afines son las de alrededor del Carrefour, pero que en el norte, el distrito 16 y 17, que son zonas familiares, sí vemos niveles de afinidad. Se pueden hacer la combinación de varias. Se puede hacer o solo un radiodinámico, para impactar a gente que esté a una distancia específica, a pie, en bici o en coche. O se puede hacer solo afinidad. Esto funciona muy bien, por ejemplo, con competidores. Poder ver de dónde viene tu competidor. Tenemos la campaña de Repsol en la que se puede ver de dónde vienen los competidores. La quinta práctica. Identifica a tus clientes potenciales según sus hábitos. Hemos visto las primeras prácticas relacionadas con el mensaje. Ahora estamos viendo prácticas relacionadas con la audiencia. ¿Dónde impacto a ese usuario? Y ahora, ¿a quién impacto? Nosotros, desde S4M, podemos ver la localización de cada persona, de cada usuario. Podemos saber si un usuario está en el corte inglés y se ha accedido a la aplicación de la sexta. Podemos saber si está en casa, porque vemos que está accediendo a diferentes aplicaciones, a diferentes horas del día, en horarios de estar en casa. Aquí hay un dato interesante. Nosotros vemos el GPS. Hablamos de GPS y hablamos de IDFA. Son dos cosas que no hemos hablado hoy y que para mí me parece muy importante en el mundo mobile. Es el mundo aplicativo. Cuando hacemos el multiplataforma, todo es ecosistema mobile web. Cuando haces mobile web, todo va por IPs y por cookies. Pero no son tan precisos. Cuando haces tráfico aplicativo, tú recibes una información, que es la información de tu device ID y es la información del IDFA. Con esta información, nosotros sabemos y podemos saber y podemos utilizar estos segmentos a la hora de targetizar. Ahí tenéis un ejemplo resumido. Para un mismo device ID, cualquiera de vosotros, que es único, veríamos que habéis accedido a diferentes aplicaciones a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes, y habéis estado en diferentes sitios. Y en base a eso podemos generar segmentos, que luego podemos utilizar para nuestras campañas geolocalizadas. La sexta práctica, obtener el consentimiento del usuario. Vivimos en la era del GDPR. Desde el viernes nos estamos volviendo locos a recibir e-mails, a que nos pidan permiso. Ese consentimiento previo. Hay que pedirlo. Aquí tenéis el ejemplo de KFC, que lo habéis visto antes, con AdCity, que Gema os lo ha enseñado. Aquí combina dos cosas. Podéis ver, una, una de las prácticas, utilizar la promoción. Dos por siete euros. Es un incentivo. Ven a KFC, por solo siete euros puedes conseguir dos menús. Dos, pedirle el permiso. Vamos a enseñarle el mapa, vamos a enseñarle dónde está el KFC. Hay que pedirle previo consentimiento. Pero para explicaros un poquito más ese recorrido del GDPR, creo que es interesante ver cómo se consigue esa data. Tenemos señales, señales Wi-Fi, señales Bluetooth. Los móviles están conectados y esas conexiones permiten recibir esa información de localización, que a través de GPS viene a través de longitud-latitud. Ahí veis las coordenadas longitud-latitud. Y podéis ver que hay un número de decimales. Cuantos más decimales, más preciso. Seis decimales es el máximo, es un margen de error de un metro. Recibimos esa información y luego vamos a recibir información, como ha enseñado antes también Nico, el sistema operativo tiene que pedir opt-in, ¿vale? Tiene que pedir consentimiento. Oye, vamos a utilizar tu localización. Y te lo puede dar, te lo puede permitir o no te lo puede permitir. Si te lo permite, no es suficiente, porque ahí estás permitiendo que te localicen. Y el móvil te va a localizar. Pero vamos a la parte de publicidad. En la parte de publicidad es cuando entramos en las aplicaciones. Las aplicaciones, cuando te las descargas, tienen que pedir permiso. Y ahora, con el GDPR y con el, ahí veis, el IAB, el TCF, que es Transparency Consent Framework. La IAB ha creado un marco de trabajo para controlar y para que estemos conectados. Conectados la parte de demanda, los DSPs, que queremos tráfico, que tenemos acceso al tráfico, y conectar los supplies, ¿vale? Los que dan ese tráfico, las aplicaciones. De esta manera, nosotros, cuando nos llega la información, la puja, el bit request, vamos a saber el tipo de consentimiento que tenemos, el tipo de data que podemos acceder. Nosotros ya estamos en la lista del IAB como global vendor, ¿vale? Podéis acceder a la web del IAB y podéis ver ahí toda la información de este framework, de este marco de trabajo, y podéis ver que S4M ya es parte de esa lista. Y como séptima práctica, lucha contra el fraude. Como hemos visto, hay dos opciones, permitir la localización, no permitir la localización. Hay veces, como estamos viendo, que la localización no la queremos permitir. Hay mucha gente, mucho terrorista todavía, que no entiende que cuantos más data tengamos, mejor la publicidad. Y hay mucha gente que todavía piensa que somos intrusivos, porque es verdad, hay gente que es intrusiva. Hay que educar, hay que decirles, vamos a mejorar la publicidad. O sea, cuando no te lo permiten, os sorprenderíais, porque hay muchas bit requests, muchas peticiones de impresiones que recibimos, que son fraudulentas. ¿Por qué? Porque recibir una bit request con la longitud y latitud la puedes vender más cara. Nosotros tenemos una herramienta que filtra, se llama GeoAccuracy. Una herramienta que nos ayuda a comprar impresiones que sean precisas, que te venga la longitud y latitud completa, que no sean zonas deshabitadas y que no sean zonas sospechosas. ¿Zonas sospechosas por qué? Porque recibimos un número alto de mismos GPS en la misma zona. No puede ser. Si son seis decimales, es un metro. Tendrían que ser diferentes GPS. Los quitamos. Y descarta las coordenadas GPS versus AIP. Hay gente que tiene un AIP y la transfiere, la traduce a un GPS, a una longitud y latitud. Pero siempre sería la misma. Es el centro de la ciudad. Por ejemplo, en Madrid es la zona cero. Práctica número ocho. Vamos a la medición. Hemos visto las prácticas relacionadas con el mensaje. Hemos visto las prácticas relacionadas con la audiencia. ¿Dónde y a quién veo? ¿A quién impacto? Y ocho. Calcular las visitas en tiempo real. Cuando hacemos una campaña geolocalizada, el fin es generar la visita. El fin es que la persona vea el anuncio, pero luego vaya al punto de venta. Desde ese 4M, desde nuestra plataforma, podemos medir las visitas en tiempo real. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos optimizar. Y optimizar es muy valioso. Optimizar en base a los formatos que están funcionando mejor. Optimizar en base a las áreas, las ciudades que están funcionando mejor. Esto es importante. Y también es muy importante, y antes ha dicho Gema que hablaríamos de ello, es introducir un nuevo KPI, que es el coste por incremento por visitas. Es el nuevo KPI digital. Lo que nosotros vemos cuando hacemos una campaña geolocalizada, en la que el objetivo es dirigir tráfico al punto de venta, vemos que ya hay visitas regulares. Por ejemplo, yo vivo en la calle Monteleón, aquí arriba, y tengo un Carrefour Express en la esquina. Yo una, dos, tres veces al día voy a ese Carrefour. Pero esa información sí me interesa, pero no es la que más me interesa. Yo lo que quiero saber es el impacto de mi campaña publicitaria en la generación de ese incremento de visitas. Es lo que nosotros podemos calcular y lo vemos en la plataforma. ¿Cómo lo hacemos? A través de dos grupos, el control y el expuesto. Hay un grupo que va a ver el banner y otro grupo que no va a ver el banner. Y luego medimos quién va a ese punto de interés. Y calculamos el incremento, el up live. Si es positivo, como hemos visto en KFC, un incremento del 111, hablamos de una campaña positiva. Si es negativo, hay que optimizar. Lo bueno es que tenemos un benchmark. Y la última práctica. No somos juez y parte. ¿Por qué? Nosotros somos una campaña global. Trabajamos y tenemos oficinas en diferentes ciudades del mundo. Y nos gusta trabajar... Se ha estropeado, está bueno. Había más partners aquí. Nosotros trabajamos con terceros para la medición de esa visita. Hemos hablado de las visitas reales y del crimen de visitas. Entonces, nosotros hacemos los medios y ellos trackean las visitas, emparejando los device IDs. Por eso somos agnósticos en ese sentido e imparciales. No hay conflicto de intereses. Y como final, os voy a resumir todo lo que hemos hablado hoy, las 10 mejores prácticas en un caso de éxito que tenemos para Subway, una marca de fast food que conocéis todos, con la que hemos ganado muchos premios. Y bueno, resumen las 10 prácticas y parte de lo que hemos hablado ahora. A mobile-to-store strategy is a must-have for retailers and restaurants, but how can advertisers know if their campaign is successful when they can't quantify actual visit rates amongst the target audience? Subway France had the same question. Subway is a global franchise brand, among the top five fast food players in France, with over 500 operating locations. Subway partnered with S4M Mobile Technology to create an innovative and measurable mobile-to-store campaign. We were able to target the intended audiences in the most efficient, respectful, and verifiable way, ultimately boosting food traffic in Subway restaurants. Here's how we did it. First, we created a hyper-precise mobile audience cluster of fast food consumers using a combination of behavioral data. To start, we geofenced a radius around every Subway restaurant in France to define a zone to target the most relevant audiences. To evaluate the ad's impact, S4M collected anonymous mobile device IDs around Subway restaurants for 30 days before the campaign. We did the same to four competing brands, collecting a total of over 8 million device IDs. These IDs were divided into two groups. One, a segment of users exposed to the campaign, and the other, a control segment of users not exposed, allowing us to evaluate foot traffic in the restaurants. During the campaign, we only ran Subway ads to the fast food consumers' audience cluster when they were in the range of a Subway and during the window of time around lunch or dinner. Saw S4M's video-to-store creative format on their devices. First, a prompt with a countdown, giving users an option to exit the ad before it begins. After three seconds, users will see Subway's current campaign video as well as the actual distance to the nearest Subway restaurant from their real-time location. After exposure to the campaign, converted users will click on a store locator to be guided to the nearest Subway restaurant. Through this programmatic format, S4M was able to locate users in real-time without the need to ask them to enable geolocation. Our results speak for themselves. Subway saw an impressive 47% boost to their foot traffic among those exposed to our campaign. They also saw an uptick amongst visits in all selected restaurants. In one outstanding case, we were able to redirect almost 40% of the consumer traffic from a nearby competitor restaurant into Subway's instead. Half of users exposed watched until the end of the ad and had an impressive click-through rate to the store locator. In mobile campaigns, accidental clicks are commonplace. To curb ad spend waste, S4M guaranteed a buying model based on cost per landing page, which means Subway was only billed for actual rendered impressions, true clicks, and fully loaded landing pages. With this unique mobile-to-store strategy, Subway was able to deliver the right message to the right individuals at their most receptive moments. By doing so, we were able to avoid any waste in our media spend. We saw a positive impact in our footprint to our restaurants and will continue to seek out this innovative mobile-to-store strategy to better connect with our valued consumers on their smartphones. That's all for you. Thank you, Mr. Ben. Thanks a lot a lot. Thank you so much. I hope it has been interesting and that if you do not yet have done any campaigns geolocalized, that you animinize, that it must be imprescindible for any market, restaurant, any company that has a physical location. Thank you. I hope it does not have been too many times. Gracias por ver el video.